La cochinilla algodonosa es una plaga que realmente puede traer muchos problemas tanto en nuestras plantas ornamentales como en las plantas entonces de producción agrícola. Y es por eso que hoy voy a mostrar un poquito más sobre el ciclo de vida de ese animal que afecta tanto nuestro jardín y también mostrar entonces cómo nosotros podemos combatirla utilizando todos los recursos de la naturaleza y también los recursos que nosotros tenemos como plaguicidas. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenido a Mi Jardín en el Desierto. Hola gente, bienvenido a Mi Jardín en el Desierto. Hoy voy a hablar de la cochinilla algodonosa que es una de las plagas más frecuentes principalmente ahora en la época de verano donde el tiempo entonces empieza a calentar un poquito y ellos empiezan a proliferar mucho. Ese animalito entonces que nosotros vemos pegados principalmente en las yemas de las plantas pero muchas veces también están en botones de flores y también en frutos o sea que causa mucho daño porque ese animal va a adherirse a nuestro árbol, a nuestra planta y va a empezar a succionar la savia de la planta para alimentarse. La mayoría de las personas piensan entonces que ese animal está succionando la savia porque ella es muy rica en azúcares pero lo que él quiere en realidad son proteínas, son aminoácidos y por eso que él tiene que comer tanto, tanto y por eso que afecta tanto nuestra planta. Cuando el recurso de savia empieza a bajar en nuestra planta la planta entonces no tiene más fuerza suficiente para continuar produciendo clorofila y acaba definiendo y para entonces sus funciones vitales y por eso que ese animal va a afectar tanto. Como la cochinilla está en búsqueda entonces de las proteínas, la savia no tiene mucho, o sea que va a tener que alimentarse de gran cantidad para conseguir suprir su necesidad diaria. Y nunca vamos a tener solo una cochinilla, si nosotros vemos acá nosotros tenemos miles y miles de cochinillas en una sola planta y por eso que es tan nociva. Así entonces que con su aparato bucal ella va a perfurar la planta, va a empezar a succionar esa savia, va a utilizar el recurso proteico entonces que hay en esa savia y va a excretar ese azúcar en forma de heces que produce entonces esa melaza. Si nosotros ponemos la mano donde está la cochinilla nuestro dedo queda pegajoso. Entonces esa es la melaza que ella no utilizó en su metabolismo. La melaza es muy rica en azúcares o sea que va a traer bacterias y hongos. En ese caso acá atacó después entonces de la presencia de la cochinilla algodonosa el hongo llamado fumarina que deja ese color oscuro en las hojas y hace entonces con que las plantas no consiguen más hacer fotosíntesis y producir más savia. Pero antes de empezar a exterminar todas las cochinillas algodonosas que nosotros tenemos en nuestro jardín, pensemos un poquito cómo es su funcionamiento, cómo es su ciclo de vida y cómo ella influencia otros animales que nosotros sí o sí queremos tener en nuestro jardín. Bien, primero la cochinilla algodonosa, esa que nosotros vemos en nuestro jardín que sería entonces esa pelotita así que parece de algodón, por eso el otro nombre también de esa plaga que se llama cotonet. Esa entonces va a ser la hembra adulta, entonces ese que parece entonces un bichito con algunos filamentos ya nací a los lados y ese polvo por arriba, esa es la hembra. Cada hembra consigue poner más de 300 huevos de una sola vez y por eso que ella crece tan rápida la población. Ese animal va a tardar como 90 días para salir de los huevos que la hembra pone y tornarse un adulto nuevamente y empezar a reproducirse de nuevo. Pero cuando las temperaturas aumentan más de 28 grados, ese ciclo baja a 30 días, entonces es por eso que durante el verano nosotros tenemos mucho más problemas con cochinilla porque ellas se reproducen tres veces más rápido entonces en nuestro jardín cuando las temperaturas están altas. Ese animal entonces va a querer lugares que tienen un poquito más de calor, que no circule tanto viento y que no haya tanto sol directo, o sea que va a siempre buscar esos lugares que son un poquito más protegidos para poner sus huevos y succionar la savia de nuestras plantas. Nosotros vemos que la extremidad de ese tamarugo está completamente saludable, pero acá alrededor donde hay un poquito más de sombra, es acá que nosotros vamos a encontrar nuestras plagas. Después, cuando ella pone ese saco lleno de huevos, que van a ser entonces esas estructuras acá que son como pelatitas del algodón, de ahí van a empezar entonces a eclosionar las larvas, que van a ser muy móviles, o sea que nosotros nos preguntamos cómo ellas consiguen reproducirse y aparecer en lugares tan inéditos en tan poco tiempo, porque las larvas ellas consiguen moverse muy rápido, o sea que ellas van a estar buscando nuevos locales para colonizar y succionar la savia. Nosotros siempre vamos solo a ver la hembra, que sería la grande, los sacos de huevos y las larvas. El macho es muy difícil de ver y hay una razón, ellos son alados, o sea que durante todo su desarrollo juvenil, el bata dentro de esos sacos de huevos y después él se torna una pupa y de la pupa él desarrolla alas y empieza a volar buscando hembras que están entonces en el período reproductivo. El macho, él no se alimenta, o sea que no va a causar ningún daño a nuestras plantas, su única función en esas dos semanas de vida que él tiene va a ser buscar hembras y fertilizarlas para que ponga un poquito más de huevos, pero ellos no van a succionar nuestra savia. La cochinilla, ella consigue atacar una infinidad de plantas en nuestro jardín, principalmente los cítricos, ella ataca mucho, también los cactus, ella tiene una asociación muy fuerte con los cactus, pero nosotros podemos encontrar esta plaga en la mayoría de las plantas de nuestro huerto, berenjenas, tomates, pimientos, o sea que ella puede aparecer en varios lugares. Si nosotros no tenemos un ambiente bien equilibrado con varios depredadores naturales, eso puede ocasionar un problema. Pero miren este ejemplo. Este es el tamarugo que yo siempre mostraba los videos, entonces en los últimos videos mostré el nido de pajarita. Yo hice la poda de todos mis árboles en mi jardín, pero ese árbol yo no pude hacer la poda porque había entonces esos chingolitos desarrollándose. Pero después de un tiempo los chingolos se fueron de acá de ese tamarugo y yo vine a ver cómo él estaba para hacer una poda. Y lo que me encontré, entonces toda la estructura del nido del chingolo estaba toda pegajosa, probablemente porque ya había entonces un poquito de heces, restos de comida de los chingolos y las cochinillas empezaron a desarrollarse ahí porque había calor, el calor del nido. Esas cochinillas entonces salieron de ese nido que estaba bien calentito y empezaron entonces a afectar todo mi tamarugo. Entonces vine acá y pensé entonces ya voy a hacer la exterminación de esa plaga. Pero cuando vine y empecé a mirar alrededor yo encontré varios otros animales que yo sí quiero tener en mi jardín. Este es un ambiente que ya está muy equilibrado, o sea que tengo muchos depredadores naturales que lo van a controlar por sí solos. No necesito hacer nada en ese árbol. Entonces, si nosotros empezamos a ver, nosotros encontramos crisopas que son depredadores tanto en su etapa adulta como en la etapa larval. Tengo muchas chinitas también. Encontré huevos de crisopa. Tengo abejas mielíferas que se están aprovechando entonces de esa melaza que la cochinilla secretó y están utilizando entonces para alimentarse y alimentar su colmena o sus larvas. Además una u otra que yo había mostrado ya en el video del pulgón, yo encontré mucha avispa parasitaria buscando entonces esas cochinillas para inyectar sus huevos. Los huevos cuando eclosionan entonces sus larvas van a alimentarse de esa cochinilla y después van a salir más avispas que van a alimentarse de más cochinillas y otras plagas de mi jardín. O sea que acá yo no puedo indiscriminadamente aplicar algún insecticida para matarlos porque voy a estar sacando el alimento de todos esos insectos benéficos de mi jardín. O sea que tengamos en cuenta eso. Analizemos bien la situación para ver qué podemos hacer. Pero una cosa que sí yo puedo hacer para ayudar a ese tamarugo a recuperarse es airearlo un poco para que entre más luz y circule más el viento. O sea que esa temperatura alta que ayuda con que ellos se reproduzcan mucho más rápido va a bajar y también el aire va a circular y así no va a haber tanta humedad y no va a quedar entonces un espacio tan rico para que la cochinilla se propague. La mayoría de los huevos de crisopa están depositados en las zonas más apicales de la planta. O sea que yo no voy a afectar a ellas. Y podando así bien despacio yo puedo entonces cuidar para no sacar las chinitas y entonces dar un tiempo para que todos esos animales, todos esos depredadores huyan. Así que a podar. Lo que voy a hacer entonces va a ser podar ese tamarugo para facilitar entonces la entrada de aire. Voy a sacar todas esas ramas que están demasiado enfermas que ya empezar entonces a perder su coloración y también voy a hacer entonces es hacer la poda para que entre más aire. Facilitando que la planta consiga tener una buena circulación de aire. Facilitando entonces que no haya dispersión de hongos, bacterias, cochinillas, entre otros. Por eso que la poda es uno de los mejores recursos para ayudar entonces a controlar plagas. Y así ya empieza a ver que el tamarugo está mucho más aireado. Muchas de las cochinillas quedaron expuestas al sol. O sea que ellas por sí solas van a empezar a decaer la población y los depredadores van a continuar ayudando. Así que en esta planta yo no voy a utilizar ningún insecticida para matarlos. Yo voy a dejar que la población se controle por sí sola y estoy segura que eso va a funcionar. Ahora voy a mostrar otro caso en lo cual sí yo voy a poder aplicar entonces algunos productos que me van a ayudar a controlar la población. Pero bien, ni todo mundo es tan afortunado que va a tener entonces todos esos aliados para controlar la población y una simple espoda no va a solucionar el problema. O sea que tenemos que empezar a actuar de algunas formas diferentes. Para plantas en maceta, por ejemplo, este es un cactus que yo había dejado abandonado hace mucho tiempo. Es mucho más complicado porque nosotros no tenemos todo ese ecosistema a nuestro alrededor para ayudar. O sea que acá nosotros podemos ver que yo tengo tanto la cochinilla algodonosa como algunas otras cochinillas que se llaman conchuelas. Y para ayudar a esa planta entonces nosotros vamos a tener que buscar algún método un poquito más invasivo, pero no tanto como para utilizar un químico. Y con eso yo estoy hablando entonces del jabón potásico. El jabón potásico entonces es un controlador de un plaguicida natural que no va a afectar de ninguna forma las chinitas y no va a tener entonces ningún efecto nocivo a nuestro suelo o a nuestras plantas. Pero igual yo prefiero no utilizarlo cuando yo tengo la situación controlada porque sacando las plagas nosotros estamos sacando el alimento de todos los depredadores. Y sacando el alimento todos esos aliados entonces se van a ir de nuestro jardín y nos van a ayudar cuando nosotros tengamos un próximo problema. Pero bien, como yo había dicho, plantas de maceta un poquito diferente. Nosotros no tenemos ellos. O sea que nosotros tenemos que ayudar nuestra planta que está aislada del mundo. Y para eso yo voy a usar usar jabón potásico. El jabón potásico entonces ese que el formato que yo vendo viene como 250 mieles en un potecito, pero eso va a rendir mucho más. El jabón potásico tiene que diluirse como cualquier otro tipo de plaguicida. El jabón potásico él va a actuar entonces sobre el exoesqueleto del animal. Como yo había dicho, la cochinilla es un insecto, o sea que en vez de tener un esqueleto por dentro de su cuerpo, ella tiene entonces una membrana que funciona como un esqueleto por afuera de él. O sea que ese jabón potásico, él tiene la propiedad de conseguir disolver ese exoesqueleto y el animal entonces va a acabar moriendo. O sea que lo que vamos a hacer es agarrar un vaporizador, un rociador y entonces diluir ese producto en agua y aplicar sobre nuestra planta y vamos a ver cuál es el efecto que va a ocurrir. Así que voy a agarrar mi rociador, voy a poner un litro de agua para 10 ml de jabón potásico. Entonces la solución ya hecha y si nosotros aplicamos arriba de ese animal, él empieza entonces a romper su capa de equitina y vemos que él se disuelve. Y si hay una parte muy persistente ustedes pueden agarrar un hisopo también y limpiar esa parte. También pueden agarrar el hisopo y untar un poquito de alcohol diluido, uno para diez en agua también y así va a facilitar el trabajo. Y es el resultado entonces de después de aplicar jabón potásico. Él queda mucho más limpio. Haciendo una aplicación a cada semana nosotros vamos a conseguir controlar hasta que no haya más ninguno y la planta ya esté a salvo de la infección. Y además el jabón potásico tiene el efecto entonces que además de eliminar la cochinilla, elimina toda la melaza que el animal dejó en nuestra planta. O sea que evita que nuestras plantas tengan enfermedades posteriores por causa de la presencia de la cochinilla. Bien, si ustedes no tienen el jabón potásico, el jabón potásico es el mejor porque no va a haber ningún efecto negativo en nuestras plantas y va a solo atacar esas plagas. Pero si ustedes no tienen, también hay soluciones que ustedes pueden hacer en la misma dilución. Es un detergente bien neutro que no tenga ningún tóxico podemos aplicar también. Pero hay que cuidar bastante porque estos productos tenden más a manchar nuestras hojas y también quemar ellas. O sea que tenemos que tener mucho más cuidado. El jabón potásico también se aconseja aplicar cuando no hay un horario de sol muy fuerte. Pero el detergente neutro es más fácil de quemar. O sea que sí o sí aplicamos fuera del sol. Hay gente que le gusta también hacer algunas otras inseticidas como agua con agua y arroz, pero yo no aconsejo tanto porque estos tenden a quemar mucho más las plantas. O sea que yo prefiero jabón potásico porque es orgánico, es permitido en la agricultura orgánica y también no va a tener ningún efecto negativo en nuestras plantas. Bien gente, entonces era eso por este vídeo. Si a ustedes les gustó toda la información sobre la cochinilla o no, por favor comenten acá. Si tienen alguna duda más también comenten. Y si quieren continuar recibiendo más vídeos como ese, por favor suscríbete al canal y accione la campanita. Eso es muy importante para que llegue a ustedes el mensaje que hay un nuevo vídeo en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!